Más fuerte, dale, 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 dale En cuanto en 3, 2, 1, dale Con las ideas claras, verdades dilucidadas Cosas que otros raperos frente a mi se nunca captan porque Hoy estoy tranquilo y estoy relajado Pero como ven desde España les gano si gano Desde España viene cegado Viene cegado con las cigarras que tiene al lado En cualquier momento voy a volar para otro lado Me vas a ver en la cima y vas a decir lo has logrado Si, ya estaba, había subido una cebra y el loco no la había agarrado Y al toque había chocado, si, yo estaba arriba de un motor Porque la huella había dejado Dale Pero la clavaste muy mal MC Por eso es que ninguno se puede comparar a mi Vos sos la cebra pero yo al ex en Madagascar Todos vienen por mi Todos vienen por ti Te están buscando a vos en cada momento En cada competencia, en cada puto evento Pero no representas nada y te lo pasas por los huevos No, eso es lo que crees vos Sos que creer ganar Grammy No, la gente no está por vos, está por mi Así que enténdelo Ya no estás para acá, estás para dormir Estoy para dormir Pero en la batalla estuviste carente de nivel Lo mío es para reforzar mi creatividad En cambio vos sales targado, ya entraste en la fase REM Pero estamos en una red la cual no vas a comprender No van a subir a la red de si van a decir No, competiste mal Dale Decir no, oh no Hoy no tengo que tocarme rapear con el 44 No, así que enténdelo Hubieras preferido quedarte en mi Ya está, la batalla está acá Te trabaste hermano y te salió fatal ¿Cómo me vas a hablar de la red de si las acciones de Junín en rap Subieron como la de Signal con recomendación de Elon Musk Ey, me vas a decir que no te hable de las redes Pero en serio broda Yo por lo menos me animo a subirme No como otra persona ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si venís a rapear con ese look Sos como Mark Zuckerberg Le cambiaste el nombre a Facebook Así que hacé lo mejor Sos el de... Último vuelta Pedazo de deficiente Si Mark Zuckerberg Eso está evidente Por el poder de mi mente Porque parezco un robot Inexpresivo pero fuerte Dale ¡Wow! 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 Va fuerte, dale, dale Que recién empieza ¡Este! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! Ey, como un robot Como un robot Que tiene poco corazón en caso de improvisación Pero tiene poca mención En esto te enseña un bro de freestyle Última Este se cree eficiente Para primero hablar uno así Y hay que ser prudente Porque si te confunden de rapero Te para la poli en la calle Te confunde como delincuente ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplauso para la primera batalla, loco! ¡Dale! ¡Bien fuerte! Uno de cada lado, por favor El jurado tiene ahí la decisión Ayúdenme para la primera cuenta Queda hasta tres nomás ¡Dale! ¡Jurado! A la cuenta de... ¡No, no, 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 no! Somos una banda más fuerte ¡Dale! ¡Jurado! A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡No, no, no, no! ¡Poli! ¡Basta Poli! ¡Aplauso para la fracca y para la guardia de 400! ¡Ale! 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 ¡Basta Poli!